¡Sí! ¡Nuevamente con ustedes! Estrellita Santa Rosina, Rosa Trujillo Mori ¡Ay, ay, ay, corazoncito! ¡Vacílate, vacílate! Perdóname, si algún día a ti se llora Perdóname, si algún día a ti se sufrí Hoy de rodillas te lo suplico ¡Ah, no me abandones! ¡Ay, vida mía! Hoy de rodillas te lo suplico ¡Ah, no me abandones! ¡Ay, vida mía! ¡Basta ya! A veces tarde nos damos cuenta de nuestros errores Tantos arrepentimos De repente cuando ya no hay remedio Cuando todas se han terminado Pero así es la vida Perdóname, si te hice llorar Si te hice sufrir ¡Perdóname! Demasiado tarde son tus arrepentimientos ¡Ay, guaracino! A ti solito yo te he querido ¡Ay, guaracino! A ti solito yo te he adorado ¡Escucha! ¡Escucha! ¿Por qué me haces llorar tanto? Por tu cariño, ay, guaracino ¡Chare, chare! ¿Por qué me haces sufrir tanto? Por tu cariño, ay, guaracino ¡Basta ya, me lágrimas! ¿A qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ese fue mi dulce amor Yo lloraré, yo sufriré Hasta encontrar un nuevo amor ¡Ahora sí! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ese fue mi dulce amor Yo lloraré, yo sufriré Hasta encontrar un nuevo amor ¡Qué rico se come! ¡En el restaurante Chincha! ¡Buena! ¡Porque sin ella y familia! ¡Gracias por tu cariño! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rosita, chiquillo, morir! ¡Baila! ¡Cusa! ¡Vacílate, vacílate! ¡Porque esto no es todos los días! ¡Así es, amoroso! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Jurita más! ¡Juanujo! ¡Cerro de Maspo! ¡Junín! ¡La Oroya! ¡Jauja! ¡Llegamos al incontrastable Huancayo! ¡Siempre contigo! ¡Los ecos del amor! ¡Con su estilo diferente! ¡Su estilo alegre!